Yo personalmente estuve conversación con Almagro el día martes y miércoles. ¿Por qué? Porque no quiero dejar el programa de hoy sin decirte que estoy muy preocupada por todas esas intenciones de vulnerar la democracia panameña e inhabilitar al candidato Mulino. Yo conversé con Luis Almagro y él me dijo, recibo tu nota, mando en la misión de observadores el punto específico de la demanda contra José Raúl Mulino para que se le ponga atención. Cuenta con eso. ¿Por qué Ana Irene hizo y está haciendo este trabajo internacional? Primero, porque soy abogada internacionalista. Segundo, porque fui embajadora de Panamá en el Reino Unido y fui embajadora representante permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional. ¡Hombre, hombre! Hoy está de cumpleaños nuestra analista internacional y de temas legislativos, la candidata del circuito 8-1 por RM número 7, Ana Irene Delgado. ¿Cómo estás? Felicidades, Ana Irene. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por esa sorpresa. Esa es la primera cantada de la mañana del día. Muy contenta, muy contenta. Un año más. El que no lo sabía, ya lo sabe. Y nada, en este momento, a todo el que te vea ya sabe que tiene que hacer y felicitarte. Feliz cumpleaños. Exacto. Que sean muchos más. Mucha salud, mucha felicidad y muchos éxitos, más éxitos de los que tienes. Y bueno, vamos a ver si el regalo se termina de redondear este próximo 5 de mayo. Bueno, Guillermo, hoy, como todos los años, tradicionalmente, yo soy muy devota de la Virgen de Taboga. Y bueno, nos vamos a aproximar ahora en la mañana a Taboga, al distrito de Taboga, a compartir con los moradores de la isla y a ir a la iglesia. Que he dicho, o sea, de paso, este año Taboga cumple 500 años de fundación. Y eso, además, pues, es una celebración que vamos a tener, Dios primero, muy grande, en junio. Y bueno, como todos los años, yo trato, dentro de las posibilidades de estar en Taboga, celebrando el 18 de abril. Así lo hice el año, desde el año, me parece que eso inició desde el año 2019. Lo estoy haciendo continuamente y este año no va a ser la excepción. Así que por allá vamos a estar visitando la iglesia y visitando las familias Taboganas, que nosotros les tenemos tanto cariño, aprecio. Y aprovecho para agradecer todos los mensajes de felicitaciones, todos los mensajes de alegría que he recibido desde muy temprano, hoy en la mañana, de todo el circuito 8-1, Chepo, Chemamba, el Guaytabó. Estoy muy agradecida con las muestras de cariño, porque en realidad hemos estado caminando y visitando, tocando tantos corazones, llegando a tantos hogares. Y hoy, que es mi cumpleaños, pues, se han acordado desde muy temprano. Así que sí, definitivamente vamos a estar allí, Guillermo, compartiendo un momento en familia y con los moradores de Taboga hasta horas de la tarde. Muy contenta porque, ojalá, va a ser el día todavía un poquito oscuro, pero esperamos que el sol radiante salga y que nos acompañe el clima, ¿no? Porque, como sabes, ya está entrando el invierno, así que ese va a ser el plan de hoy. El pronóstico de hoy es que viene el sol, así que ponte bloqueador. No te asustes por estas nubes. Esto se va ahora. Esto va a cambiar. Exactamente. Eso es muy cambiante. Así mismito es, Guillermo. Exactamente. Y bueno, tú sabes, en el tema de la campaña ya faltan muy pocos días para las elecciones. Vamos a participar en el debate que organiza el Tribunal Electoral el día sábado, 20, aquí en la sede principal del Tribunal Electoral. Vamos a estar participando, discutiendo algunas de las propuestas que tenemos. Y nosotros hemos basado más que todos los pilares del plan en solucionar definitivamente o gestionar las soluciones definitivas de la problemática del agua. Además, otro de los aspectos que en el caminar he visto que requiere mucha atención es el tema de generación de empleo. Hay un desempleo alarmante y una informalidad creciente a nivel nacional, pero sobre todo lo que nosotros hemos visto en el caminar en el circuito. Hemos visto, hemos visto también mucha problemática con el tema de la electrificación. Hay un sinnúmero de comunidades que hoy día no han logrado tener sus proyectos de electrificación rural. y muchos de ellos que ya han iniciado por temas burocráticos que la verdad es que es una gran tristeza escuchar que no se han interconectado porque alguna de las operadoras no ha llevado X o Y papel a Nati o a Mi Ambiente o al MOP. Y eso es mucha tristeza porque por temas que son muy ajenos a la necesidad que tienen las comunidades, no se han interconectado. Y es el caso, por ejemplo, de San José de Tortí, que a pesar de que nosotros gestionamos ya la partida para que esa comunidad tenga luz, todavía no se ha interconectado por temas burocráticos. Y yo he conversado también mucho en este programa y en otros medios de comunicación sobre el tema de la promoción turística de nuestro circuito y la creación de una ruta étnica y cultural que pueden cerrar todos los grupos originarios que tenemos nosotros en el este. Y además todas nuestras tradiciones folclóricas que tenemos, pues, y también los congos de Chepo, y como saben, Chepo y Chimán son de los pueblos más antiguos de la República de Panamá. Y yo creo que tienen todo el potencial turístico para desarrollarse, ¿no? Así que hemos estado caminando fuertemente en eso. Y por qué no dejar atrás mi pasión que, como tú sabes, el deporte, y en MiraEso hemos estado trabajando fuerte, además del estadio que estamos ya culminando en Higuera de Chepo, que va a ser un hito histórico, ese estadio de especificaciones FIFA, además de eso, tener la capacidad de construir la infraestructura para que las comunidades más pequeñas tengan acceso a campos con todas las especificaciones que se merecen, ¿no? En eso, por ejemplo, el diputado Hernán Delgado ha donado ya en su gestión varios terrenos. En Piriatí, por ejemplo, uno, estamos trabajando el de Tortilla Bajo, ya con el movimiento de tierra, para que sea un estadio de béisbol, y muchas otras comunidades que me ha tocado visitar, me han pedido que se trabajen y esos campos y esos espacios de recreación que hoy en día no tienen y que por favor le prestemos atención a ese aspecto. Así que estamos trabajando, Guillermo, y ya cada vez más el día cero se acerca, así que es un caminar constante, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una campaña difícil, sobre todo por lo inestable que la han hecho desde las esferas gubernamentales e institucionales del país, pero bueno, has hecho el trabajo, Ana Irene, la verdad es que espero que eso tenga frutos y que la comunidad aprecie lo que se ha hecho, porque cuando uno ve el comportamiento de la asamblea, porque a veces se nos olvida que el lugar de trabajo del diputado es la asamblea, y a pesar de que tú eras suplente, creo que ibas más que la mayoría de los diputados principales al hemiciclo, y sobre todo a las comisiones de trabajo, que eso también hay que apreciarlo, porque de nada sirve votar por un diputado para la asamblea, que ni va a la asamblea ni va a la comunidad, que no es el caso tuyo. Sí, definitivamente tú como bien lo has dicho, el rol o las obligaciones o los deberes de un diputado son asistir al pleno, y en eso nosotros, con el diputado principal, tenemos una asistencia en estos cinco años que hacen una estadística o un promedio del 85% al pleno, y similarmente a las comisiones de trabajo, pero eso no ha dejado de que el diputado Hernán Delgado en mi persona estemos siempre pendientes en la comunidad, nosotros somos diputados de puertas abiertas y atendemos a los moradores de la comunidad, sin excepción, todos los domingos, desde que iniciamos el andar político, no como diputados, desde antes de ser diputados. Mi familia y sus empresas son las generadoras de empleo entre las más importantes del circuito, 8-1, en tema agroindustrial, en tema ganadero, en tema empresarial. Entonces yo creo que no es tanto hablar y hablar, sino hacer. Ahí hay muchos que salen diciendo que van a hacer tantas cosas que yo me quedo pensando en algún momento se han planteado cómo eso se hace, o sea, no es llegar a decir yo voy a instalar X o Y cosas, no, hay muchos, muchos pasos que hay que trazar antes. Entonces hay muchas propuestas irresponsables de algunos otros candidatos que yo me pregunto si es que no tienen alguna reputación que guardar y piensan que esas palabras se las lleva el viento. Y lo mismo pasa, en mi opinión, con algunos candidatos presidenciales que realmente están tratando de ver cómo venden una idea, pero no se han planteado en ver cómo la ejecutan. Y no es lo mismo haber estado fuera del entorno gubernamental y plantear puntos que haber estado dentro y saber los pasos que uno tiene que pasar, valga la redundancia, para ejecutar algo. Entonces yo creo que en eso descansa la ventaja que tienen los electores de unos candidatos que ya han estado en el hemiciclo, que sabemos ya cómo se hacen los proyectos, cómo se gestionan los proyectos, cómo se presenta un proyecto de ley. Yo particularmente tengo ya en Gaceta más de cinco proyectos de ley que han sido presentados por esta curul que hoy son ley de la república, a pesar de haber sido diputados de oposición. Y yo siempre lo menciono, nosotros en esta legislatura, a pesar de no haber tenido una mayoría en la asamblea, logramos tener proyectos de ley que hoy día son ley de la república. Y yo sí te tengo que decir que yo siempre he pensado que un buen político es aquel que sabe combinar ideas de las cuales posiblemente no esté de acuerdo, pero llegar a consenso. ¿De qué me sirve estar en una asamblea y siempre provocar confrontaciones? Confrontaciones que lo que vas a hacer es perjudicar a tu circuito porque no creas consenso, creas conflicto. Entonces yo en eso nunca voy a estar de acuerdo. Yo soy una persona que a pesar de no estar de acuerdo con todas las ideas, yo creo que si algunos diputados están en sus curules es porque sus comunidades así lo quieren. Y es nuestro deber llegar a consensos para poder tener realmente ese resultado que nosotros buscamos. Y le hablo particularmente en esa ley que yo presenté de incentivos tributarios al deporte, que al principio no fue fácil porque fue vetada en un primer intento, pero nosotros al votar nos tomamos el trabajo de conversar, no solamente con todas las bancadas, sino también con los diferentes entes del órgano ejecutivo que tenían que ver con la opinión que en su momento les va a pedir el presidente de la república para saber si la sanciona o la veta. Entonces, en eso consiste saber elegir a quién quieres que te represente en una curul, si es una persona que va a llegar a negar de todo o una persona que va a llegar a acuerdos y consensos para el bien del país y para el bien de su curul, o sea, de su circuito. Como tú bien sabes, nosotros somos votados diputados para representar a una parte del electorado, pero la constitución establece que somos diputados de la república, es decir, que nosotros podemos presentar proyectos de leyes que sean a beneficio de la república de Panamá. Y yo creo que ese proyecto, que hoy es ley de la república, beneficia a todos los deportistas de la república de Panamá. Y créemelo, Guillermo, que a pesar de que no sea reglamentado, en mi opinión, por dejadez, desinterés del ejecutivo, que yo no dudo que tengan la mayor, algunas personas tengan las mejores intenciones, pero hay otros que no los acompañan y por eso ese proyecto hoy día no está reglamentado. Pero yo estoy segura que con un gobierno como el que yo particularmente estoy apoyando, que es el de mi partido, la candidatura del licenciado José Raúl Molino, él sí va a ver con ojos de que eso sea una prioridad a partir del primero de julio y que se reglamente. Entonces, yo creo que necesitamos pensar en función de quiénes son aquellas personas que han probado que pueden hacerlo, que no vengan a improvisar y a abusar del poder para tapar problemas personales de inmunidades. Esta diputada que le habla no tiene absolutamente ningún rabo de paja, ni en ninguna necesidad de esconder nada. Ni yo ni mi familia hemos recibido nunca, escúchenlo bien, nunca ningún auxilio económico para estudiar, ni lo recibiremos nunca tampoco. Y pueden buscarlo en esas hojas que están rondando por ahí en la Contraloría y en la prensa. No lo tenemos. Esta diputada jamás ha vivido del Estado. Yo soy abogada en ejercicio con oficinas en Panamá y en el Reino Unido y de eso he vivido y puedo seguir viviendo muy cómodamente. Sin embargo, yo he tomado la decisión por un legado familiar, porque soy hija de un político con mucho orgullo, y he tomado la decisión de servirle al país si es que mi electorado lo decide. Si ellos tienen a bien decidir que yo les sirva o les continúe sirviendo, así lo voy a hacer. Y eso es el planteamiento que siempre se lo he dicho alto y claro. ¿Que esta política es sucia? Sí. Que hay muchas personas tratando de hacer y, como decimos, cambiar un voto por un dinero también. Pero yo apelo a la conciencia de ese ciudadano del circuito 8-1 que ha visto los valores familiares que tenemos los delgados en ese circuito, ha visto el deseo de servir que tiene no solamente a Ana Irene, que tiene a Irene de Delgado que ha dedicado una vida a la educación y tiene una fundación que ha estado sirviéndole al pueblo chepano en el quinquenio en el que Hernán fue diputado en gobierno con unas clases de cultura, de folclore, de valés gratuitas, que Irene Delgado va y conversa, por ejemplo, con el autor Juancho de Unicito y hace todo lo posible por publicarle un libro a Manuel Fernández de Unicito sobre las historias que él tiene de la inundación del Bayano, perdón, sí, del Bayano en el Llano y un libro sobre su historia del puente de Coquira. Hoy día tenemos a un autor campesino humilde del Unicito. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos y lo que nosotros apelamos, que hay mucha desinformación, muchísima desinformación, porque no entienden muchas veces el porqué de cosas y yo sé que no es por mala voluntad que se lo creen, sino que a veces las personas que no tienen tantos estudios pueden creer algunas cosas que no son ciertas, pero por eso yo utilizo este canal para aclararlo. Entonces, en función de eso, Guillermo, te lo digo, vamos para adelante con esta candidatura. Yo me siento muy optimista, yo creo que aquí se ha hecho un trabajo y yo me voy siempre con la frente en algo y con mucha satisfacción y que gane el que quiera, Chepo, Chimán, Balboa y Tabúa, que les sirva en la Asamblea y que consideren que puede representar mejor sus intereses. Nunca ha habido una candidata mujer en este circuito, ni mucho menos una diputada mujer electa. Las razones, posiblemente porque es un circuito sumamente extenso y difícil, porque son cuatro distritos, 25 corregimientos, dos comarcas indígenas. Y eso difícil me refiero físicamente, mentalmente y económicamente. Que yo lo considere un reto, claro que es un reto. Yo empiezo en Punta Chame y termino en Darien. Agarre cualquier persona un mapa. Esa es la realidad del circuito 8-1. Yo conversaba en estos días con una candidata y me decía, no, hombre, si yo nada más tengo un distrito, uno, uno. Ana Irene Helgao tiene cuatro, 25 juntas comunales, dos comarcas indígenas. ¿Quién va a querer este reto? Ojo, y vuelvo y le repito, caminarlo. Una casa está ahí, por ejemplo, para hacerle a los que nos están escuchando, donde usted está en calle 50 y la otra está, donde está el aeropuerto. Así como usted lo escucha. Entonces, esa campaña no se hace. Y cuando le digo, aquí ando allá, puede llegarse esos caminos a caballo, porque a veces los carros no entran. A la guinea se entra solamente en marea. No se entra cuando uno quiere entrar. Entonces, háganse cuenta de eso. Para una mujer, probablemente, cuando yo analizo, wow, qué raro que no ha habido una mujer antes. Es por eso, es por esa situación. Entonces, Guillermo, te he propuesto, como tú como periodista has escuchado, y te agradezco esa paciencia, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos para el circuito y para el país. Yo, personalmente, estuve en conversación con Almagro el día martes y miércoles. ¿Por qué? Porque no quiero dejar el programa de hoy sin decirte que estoy muy preocupada por todas esas intenciones de vulnerar la democracia panameña e inhabilitar al candidato Mulino. Yo conversé con Luis Almagro y él me dijo, recibo tu nota, mando en la misión de observadores el punto específico de la demanda contra José Raúl Mulino para que se le ponga atención. Cuenta con eso. ¿Por qué Ana Irene hizo y está haciendo este trabajo internacional? Primero, porque soy abogada internacionalista. Segundo, porque fui embajadora de Panamá en el Reino Unido y fui embajadora representante permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional. Es decir, conozco cómo se manejan los organismos internacionales, porque lo viví. Y tercero, porque soy candidata a diputada y eso yo considero que es una vulneración total. Todavía hoy día, 18 de abril, ellos están pensando que pueden inhabilitar al candidato. Hay unas declaraciones de algunos constitucionalistas y abogados diciendo que por X o Y motivo la candidatura es inconstitucional y que la decisión la dejan a la Corte Suprema de Justicia. Y yo lo pongo en alerta hoy, 18 de abril. Vamos a estar vigilantes y la Organización de los Estados Americanos está vigilante a este tema. Sabemos que la OEA no puede ingerir en los asuntos internos de un país, pero sí puede observar, así como observó y veló por el proceso que se dio recientemente en Guatemala con Arevalo. Entonces, en eso estuve, Guillermo. Te planteo que él fue sumamente abierto. Yo he llegado conversando con él, no ahora. Yo he conversado con Almagro desde el año pasado, desde que tuvimos el tema con la candidatura de nuestro primer candidato, valga la redundancia, Ricardo Martinelli Berrocal. Estuve con él. Luego, posteriormente a eso, posteriormente a mi primera visita con Almagro, se creó un grupo de abogados aquí, muy destacados, dicho sea de paso, que están tocándole la puerta para hacer lo mismo. Mientras más, mejor. Mientras más seamos, mejor. Pero vuelvo y le repito, no es algo que yo he dejado a un lado, es algo que yo he continuado y sé que hay muchos juristas en el país que están preocupados porque eso sería una vulneración total y absoluta a la democracia y a la voluntad popular. ¿Por qué buscan inhabilitar al que va de primero en las encuestas o en la percepción del voto? Usted que es periodista. Entonces, estemos vigilantes, Guillermo. Espero no tener que seguir con este tema el próximo 25, que es el jueves 25, que nos tocaría nuestro programa y ya el último que lo haríamos, si tú me lo permites, el día 2 de mayo, aquí, pues, víspera de las elecciones. Bueno, y te repito, yo seguiré apoyando esa candidatura y sobre todo la democracia. Yo vivo en un país en el cual yo tengo sobrinas, sobrinos y primos y hermanos y yo creo que aquí sería un escándalo internacional esto. Yo no puedo revelarte lo que privadamente me comentó Almagro porque yo no puedo violar una confidencialidad de un secretario general de una organización de esa talla. Pero yo lo que sí me permite el decirte es que el medio te autorizo para que digas en los medios panameños que estoy preocupado y que en la misión que mando a Panamá el 29 de abril, uno de los temas que se va a tocar o considerar es el tema de la demanda contra que hay, pues, admitida ya por la Corte, porque fue admitida, Guillermo, contra José Raúl Molina. Entonces, esto es algo sumamente serio que debemos todos tomar en cuenta sobre eso y de esto está, por supuesto, anuente el candidato y el presidente del partido que son quienes me designaron, me dieron un poder porque Ana Irene no fue allá por voluntad propia, no. Yo fui apoderada por el presidente del partido que me postuló y fui apoderada por el candidato presidencial de mi línea política. Para quienes nos escuchan lo sepan, y eso fue una conversación sumamente delicada la que se sostuvo y yo tengo la fe que ellos van a poner esos puntos claros, Guillermo, y que no se va a hacer ningún exabrupto jurídico ni legal que viole estos principios y que nos hagan quedar internacionalmente como algo que estoy segura que ninguno de los panameños quisiera verse. sería un desastre institucional y la verdad haríamos el ridículo y nos convertiríamos directamente en un estado paria en el mundo y nada más que tenemos que ver lo que pasó en Guatemala, ¿no? como prácticamente todos los organismos multilaterales y los gobernantes de otros países tuvieron que cerrarle la puerta al intento de golpe de estado porque ya condicionar una elección como esta ya es malo, pero llegar hasta allá de desconocer lo que se está viendo y traer de los cabellos porque al final esto es traer de los cabellos un tema o sea agarrar algo que dice la constitución y mezclarlo con otra cosa y hacer un cóctel de enredo para vulnerar la elección y llevarlo adelante y materializarlo no tendría ninguna diferencia a tener un grupo de militares entrar al palacio y tomarse el poder no hay ninguna diferencia y espero que eso no ocurra así que yo me imagino que de aquí a la otra semana pues ya espero que la sensatez y la inteligencia sean los que primen en este país y nos dejemos de tonterías y de una vez por todas dejemos que la gente vote por quien quiere votar y que sea el pueblo democráticamente el que elija su próximo presidente alcalde diputado y representante de corregimiento totalmente de acuerdo Guillermo y vas a tenerme aquí cuando ustedes así lo requieren en Radio Ancón que sé que ejerce un periodismo responsable y tú le das oportunidad a todos el abanico político y por eso yo me siento muy contenta de hablar en este micrófono porque tanto tú como la gerente Alejandra delgado han estado siempre dándole oportunidad a todas las aristas políticas y así debe ser Guillermo y así debe ser y ojalá que este tema se debata a nivel de todos los partidos políticos y a nivel de todos los actores en este proceso electoral que yo creo que ha sido muy particular no solamente a nivel presidencial sino a nivel también de los otros cargos que están en la mesa para ser electo igual y te repito que el pueblo escoja quien quiere que lleve los destinos del país ese es el punto que nosotros sostenemos y esperamos que así sea así que veremos en los próximos días las que acontecen Guillermo Estaba recordando temprano aquella reunión donde hablamos precisamente de relanzar Radio Ancón ya hace muchos años y yo recuerdo perfectamente que te dije es que necesitamos medios donde todos puedan hablar lo que piensan así mismo es y creo que ese ha sido el trabajo que hemos hecho en Radio Ancón y gracias a ustedes a la familia Delgado porque tampoco es que hay mucha tolerancia en Panamá Ana Irene uno no se encuentra gente como ustedes que no va a entrar y le dice a uno hey de esto no se habla porque a mí sí me ha pasado en otros medios este tema no se habla este sí y la verdad es que imagínate sí ha habido alguno que otro que se ha querido pasar y que ha abusado de esa confianza y hemos tenido que trabajar en consecuencia pero salvo esos exabruptos y la verdad es que da gusto trabajar así así que Ana Irene feliz cumpleaños y espero que la pases muy bien y te prometo de que va a haber sol el día de hoy hoy vamos a estar en Taboga así que nos vemos muy pronto Guillermo un abrazo y salúdame a la gente de los hoteles allá que siempre se portan bien cuando uno pasa por allá no me he quedado de ninguno últimamente pero pero siempre que uno los visita saluda sin duda sin duda sin duda por allá paso un abrazo Guillermo gracias era Irene Delgado ella es candidata a diputada del circuito 8-1 del distrito de Chepo por la papeleta RM número 7 para este 5 de mayo vamos a la pausa don Diego venimos con los deportes y más en la mañana en Compu Radio en Compu Radio